Hola cáncer, soy Luna y Ascendente, te habla Loan Tarot, bienvenido a mi canal en esta ocasión haciendo la tirada para el mes de agosto, si lo que digo no tienes resonancia contigo busca el video de tu signo lunar y ascendente, si tú necesitas una consulta privada tú me puedes contactar en loanatarot.com, tú tienes aquí el ermitaño así que yo veo que tú has estado en bajo perfil, o sea tú has estado en un momento aquí de introspección de reflexión, algunos de ustedes han estado aquí estudiando o buscando información porque tienen algunas dudas, algunas interrogantes y han estado buscando las respuestas si tú estás lidiando con alguien, tú estás yendo con mucha cautela y precaución tú no vas a dar un paso hacia adelante hasta que tú no estés segura de que es el paso correcto entonces vamos a ver, hay otro de ustedes que no están lidiando con nadie porque con quien sea que tú estabas lidiando te dejó en el limbo o sea, te soltó y por eso ahora tú estás buscando respuestas al por qué este individuo te dejó en el limbo o se desapareció ok así que hay una conexión que a ti se te estancó en este año o a finales del año pasado pudo haber sido también y básicamente todavía el día de hoy tú estás buscando de respuesta explicación al por qué esta persona se esfumó ok, y tienes aquí el dos de espadas para algún de esta persona también agarró y te bloqueó y después se quitó o sea, que este individuo también te tiene bloqueada y no hay forma de conectar con esta persona ok, no hay forma de tener comunicación con esta persona porque te bloqueó de todos lados así que tú estás considerando aquí soltar y dejar eso ir pero algún de ustedes también están ahí esperando pero yo siento que no saben por qué fue que te bloqueó entonces, tú tienes aquí el 10 de copas invertido con el 10 de copas invertido yo siento que el individuo con que tú estás lidiando es alguien que estaba en una relación falsa una relación de esta de pantalla para las redes para tener una imagen o sea, un simulacro una relación linda por fuera horrible por dentro o sea, te trae a alguien que tenía este espectáculo este teatro aquí con la muerte bueno, yo veo que esa ilusión óptica esa pantalla esa relación falsa se está disolviendo se está diluyendo se está empezando a evaporar ok a paso lento pero seguro o sea esto es algo que ya se está desvaneciendo cada día un poco más ok así que seguimos tienes aquí el 5 de espadas yo veo que esa relación falsa era una relación bastante tumultuosa en la que había mucho conflicto drama aquí hay alguien con una actitud de que quiere ganar a costa de lo que sea considera que tiene la última palabra alguien que está dispuesto a lo que sea o sea esta es una una persona agresiva ok uno de los dos es una persona bastante violenta es lo que yo siento 7 de espadas este individuo te hizo ghosting y se desapareció porque este personaje violento estaba persiguiéndole ok estaba siguiéndole para usted este personaje pudo haber pagado un detective para que busque pruebas de infidelidad o sea este individuo no podía ser visto contigo porque tenía este bully o esta bully ok siguiéndole bien de cerca buscando pruebas buscando evidencia y este individuo salió corriendo o sea por eso fue que te bloqueó abruptamente porque también esta persona pudo haber estado revisando su celular ok pudo haber visto alguna especie de mensaje o sea y este sujeto no quiere problemas con esta persona ok no quiere problemas con esta persona pero como quiera es inevitable que esa conexión llegue a su punto final o sea que hay alguien tratando de pelear y resistir la muerte o sea o sea que por más espionaje que haga como quiera le va a llegar la hora en que eso se acabe no importa lo que resista y quiera controlar lo inevitable reina de oro es invertida la chica material así que este individuo tiene una relación falsa con una persona que es muy materialista superficial vacía interesada y por eso que esta persona no quiere que la relación se acabe la relación falsa porque o sea está sacando dinero de esta conexión o sea esto es lo que le da su estabilidad esta conexión ok así que alguien tenía una relación fake con una gold digger o una sugar baby o algo por el estilo y esta tipa no quiere dejar que se acabe o sea está haciendo resistencia está buscando información indagando revisando celular mandando detectives privados o sea esta tipa está buscando prueba y evidencia para producir alguna especie de caos quien crea que es este individuo que tiene la relación esta con esta persona es alguien que tiene mucho estrés angustia preocupación ansiedad o sea le tiene miedo básicamente tiene miedo mucho miedo mucho terror a lo que esta persona pueda descubrir o pueda hacer así que aquí hay alguien que está muy intimidado que se comporta como todo un cobarde y tienes aquí el 6 de oros esta personita aquí está buscando prueba y evidencia para extorsionar es lo que yo siento o sea para sacarle el jugo a este sujeto pregunte esto puede ser alguien que está atravesando por un proceso como de divorcio pero hasta que no se concluya el divorcio no puede ser visto con nadie porque la tipa esta va a usar eso como prueba como evidencia de infidelidad ok y eso va a hacer que gane más dinero o sea le saque más dinero al divorcio ok eso es para uno de ustedes para otro de ustedes este alguien que está tratando de salirse de una relación pero la persona esta para que no se vaya para que no les deje está tratando de extorsionar a este sujeto y por eso fue que se esfumó y se desapareció y te bloqueó porque no quería traerte ese problema a la vida tuya y no quería darle a esta nada con qué hablar con qué opinar con qué molestar me entiendo esto hay alguien que tenga una cuestión que es súper tóxica que se está acabando así que para ustedes esto hay alguien que podría volver que podría volver a contactarte una vez salga de este asunto ok es lo que yo siento que cuando se acabe este asunto finalmente este individuo te va a desbloquear pero mientras esté en eso no va a volver ok y es lo mejor es lo mejor tú no quieres ser parte de de esto pero si él va a tener que lidiar aquí con alguien que lo quiere extorsionar entonces vamos a ver tu consejo mira esta es la confirmación tú tienes aquí invasión privacidad violada y dominación este individuo tiene a alguien persiguiendo ok este esqueleto aquí esta gold digger ok esta persona que está vacía por dentro muerta por dentro porque lo único que quiere es dinero y esta persona está dispuesta a aquí ok a invadir la privacidad está dispuesta a extorsionar está dispuesta a lo que sea porque ve a este sujeto como como su fuente de dinero de abundancia y prosperidad y no quiere soltarse no quiere soltarse ok así que está alguien que tiene como un stalker es lo que te quiero decir que tiene una especie de sugar baby escort o lo que sea o esposa también que es una escort como quiera y es una stalker ok este individuo le tiene miedo a esta persona y por eso te bloqueó y se desapareció entonces vamos a ver que signo tú tienes aquí tú tienes un signo de aire y tienes un signo de tierra ok el signo de aire como tú puedes ver aquí hay alguien buscando información y aquí hay un signo de tierra materialista ok entonces eso es todo para ti cáncer muchísimas gracias bye bye